El teléfono inteligente Es construido sobre una plataforma informática de mayor capacidad para almacenar datos y realizar más actividades que los teléfonos móviles convencionales. El teléfono inteligente es un dispositivo semejante a una minicomputadora porque posee mayor capacidad de conectividad con acceso a internet de altas velocidades. Todo ello gracias a la adición de soporte wifi, un mecanismo de conexión inalámbrica a internet y también al crecimiento de las redes de datos de tercera y cuarta generación, 3 y 4 gigas respectivamente. Y que utilizan menos o ningún punto de acceso wifi público. Otros de los beneficios de los teléfonos inteligentes son Permitir el uso de las funciones de conexión y geolocalización a través de la red de satélites del sistema de posicionamiento global, el famoso GPS. Asimismo, crear listas de reproducción musical digital. De igual manera, descargar por internet aplicaciones de fácil instalación. También, crear y editar documentos e imágenes. Las aplicaciones que se aplican en los teléfonos inteligentes son pequeños programas que añaden funciones y que, como los asistentes personales o de negocios, gestores de correo electrónico, sistemas de chat, negocios, pagos, juegos, entre otros. La tecnología, amigas, amigos, al alcance de todas las personas en este maravilloso, recién nacido siglo XXI. Los teléfonos inteligentes. Amigas, amigos, gracias a ustedes, seguimos siendo los número uno en redes sociales. Muchísimas gracias.